Sí, en este momento, él ingresa el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana aproximadamente. Fue consultado de inmediato por los médicos de terapia, cuando lo reciben los médicos de la Guardia, teniendo en cuenta el grave traumatismo que tenía en su rostro. Indicaron una tomografía, la cual dio bien, pero el paciente necesitó inmediatamente una intervención de los cirujanos porque tenía, tiene un corte muy importante en el rostro que necesitó sutura. En este momento sigue en la unidad de terapia intensiva, se encuentra estable, evolucionando favorablemente. ¿Y en próximos días el lado de alta? Si todo sigue evolucionando bien, sí, lo que sí, como te decía, requirió de la unidad de terapia intensiva, teniendo en cuenta el importante trauma que tuvo. ¿Muchos puntos le tuvieron que dar? No lo hablé con los cirujanos, pero el corte era profundo y afecta en la porción de la nariz y toda la parte de la cara. ¿Se sabe cómo fue el accidente o por qué tuvo el accidente? ¿Se le va a contar algo? No, no porque, como te digo, cuando ingresó fue inmediatamente intervenido. Sabemos que fue en solitario porque fue el único paciente que ingresó motivo de ese accidente. Con respecto al tema de cardiología, ¿van a traer algún médico cardiólogo? No, lo que pasó es que hace un año vino un médico desde el hospital Córdoba a nuestro hospital, creamos el servicio de cardiología con aparatología que nos donó la COVISP en su momento, y ahora estamos un poquito complicados con el tema de turnos, que es una situación que la vamos a resolver, teniendo en cuenta que también tenemos otros cardiólogos en el hospital, pero que están designados en otras tareas. Así que es una cuestión más administrativa que de falta de recursos humanos que la vamos a resolver. Gracias.